Los cristianos van a dejar papelitos allá de peticiones y oraciones a meterlos en las guietas y a orar pegados al muro. Cuando la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, esto sí lo digo para los cristianos, que es Jesucristo, el Hijo del Eterno. Entonces, Él es nuestro mediador, no es el muro de los lamentos. Pero del templo no quedó sino eso. Y supongo porque estaba enterrado, pero lo que es el edificio como tal no quedó piedra sobre piedra. O sea que incluso los trinitarios, como los unicitarios, como todos los testigos de Jehová, los adventistas, si no aceptan que Cristo es el Hijo de Dios y punto, y no que es el mismo Dios, si no aceptan esto, si no aceptan esa realidad, ellos van a ser engañados por los judíos. Claro, sí, porque aman, no recibieron el amor a la verdad. O sea, ellos se conformaron con la faula, la defienden y están ocupados en eso, y no en demostrar que Jesús es el verdadero Cristo, el verdadero Mesías como lo estamos haciendo nosotros. O sea, ellos van a ser engañados por los judíos porque dice la Biblia que Dios, como ellos no recibieron el amor a la verdad, Dios les va a mandar un poder engañoso para que crean a la mentira. Y sean condenados, dice el texto. Eso es gravísimo. O sea que crean, crean como dice la Biblia, no crean como la faula les ha dicho por décadas. Verifiquen las fuentes, verifiquen las versiones más cercanas a los originales. No pongan su confianza en lo que un pastor les diga o en lo que les ha repetido. Ustedes mismos usen la lógica, usen la coherencia bíblica, usen versiones más apegadas a lo original. Verifiquen, pídanle al Señor, porque si no van a ser engañados por los judíos y van a aceptar al anticristo como si fuera el Cristo. Desafortunadamente eso está pasando y va a pasar, porque la aceptación del cristianismo para los últimos tiempos al falso Mesías va a ser casi masiva. Y es lo que está pasando ahorita. Pero yo quisiera decirle algo más a los judíos, si algún judío de pronto ve este podcast. Y es que mire, Moisés dijo que el Señor Hashén levantaría profeta de entre ustedes los judíos y que había que oír a ese profeta, había que atenderlo. Dice, como a mí, a él oiréis. Entonces, este Cristo precioso profetizó algo que demuestra que es el verdadero Mesías. Voy a decirles algo. Resulta que Moisés dejó escrito estas palabras. Y lo tengo de la Biblia hebrea. Usted lo puede buscar, hermano, en la Biblia Reina Valera, que es más fácil para entenderlo los latinos. Deuteronomio 18.22. Aquí está estipulado. ¿Qué cosa hace que un profeta sea falso o sea verdadero? Y luego hablaremos de la profecía que hizo Jesús de algo muy delicado para los judíos. Muy amado por ellos. Añorado por ellos. Y el Señor profetizó algo sobre ese lugar. Y se cumplió. Se cumplió en el año, o sea, antes del primer siglo, de finalizar el primer siglo, en el año 70. 69. O sea que lo que usted está diciendo aquí es que hay algo que el Cristo, en el cual no quieren creer los judíos, hay algo que este Cristo profetizó y pasó. Y eso demuestra, según Moisés dice en la ley, en Deuteronomio 18.22. Dice, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Amén. Entonces, pero mire que Jesús profetizó muchas cosas que nosotros los cristianos encontramos y se han cumplido todas y se siguen cumpliendo. Pero hay una específicamente que tiene que ver con los judíos y les duele muchísimo a ellos esto. Y lo lamentan y todo el tiempo tienen un muro que quedó de ese templo, que es el que el Señor profetizó que iba a ser destruido. Hablo de Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2. Aquí dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Mire, y aquí está profetizando nuestro Mesías, nuestro Cristo, que ese templo de ese templo no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera removida. Y así fue. Y así fue. Ya sabemos nosotros, Jerusalén fue invadida. Años 69, 70, después de Cristo. Y les quedó solamente un muro. Y les quedó un muro. Y eso que un pedazo porque no tienen acceso a todo. Y ese pedazo de muro lo convirtieron en el muro que ellos llaman el muro de los lamentos. Y es lamentable tener que decir esto. Lo convirtieron en el mediador entre ellos y Hashem. Porque no quieren aceptar a Cristo. Y lo que es peor aún es eso. Claro. Todo quedó destruido y quemado. O sea que incluso los cristianos están considerando este templo como algún tipo de medio hacia Dios. Claro. Los mismos cristianos. Sí, sí. Van a hacer oraciones allá, van a dejar papelitos, olvidándose de que el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. O sea, Jesús, el hijo de Dios. Jesús el Cristo. El Mesías que tenemos es el mediador. Entonces, esto para los cristianos. Pero para los judíos, tengo que decirles que Jesús es el verdadero Mesías, el verdadero Cristo. O profeta, como lo llamó Moisés. Es el verdadero. ¿Por qué? Porque lo que él dijo se cumplió. Y según lo que dijo Moisés, al cual ellos obviamente aman muchísimo. Según lo que dijo Moisés, si un profeta hablaba en nombre de Jehová y no se cumplía, entonces eso no venía de Jehová. Pero vemos que sí se cumplió lo que Jesús dijo. O sea que eso sí viene de parte de Jehová. Esa es una prueba más de que Cristo sí es el Mesías. Sí, amén. Les profetizó la destrucción del templo y ese templo ahorita está destruido. No está. No está. Entonces, ese Cristo en el que no quieren creer, vea lo que les profetizó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!